El descubrimiento de fosas clandestinas en Iguala y la desaparición de cuatro estudiantes constituye el peor caso de violación a derechos humanos en México desde la década de 1960. Así lo calificó un informe de la ONG Human Rights Watch. Este organismo le envió una carta al gobierno mexicano en la que exige investigar ese y otros casos para evitar que continúen sucediendo con total impunidad. La desaparición forzosa de 43 jóvenes en Iguala y el descubrimiento de fosas comunes en este lugar es de una gravedad tal que solo se la puede comparar con la masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco en 1968. Así lo considera Human Rights Watch en una carta que envió hoy al gobierno de México. Le corresponde al gobierno federal. Son los únicos que cuentan con los recursos necesarios como para reaccionar rápidamente y evitar una catástrofe que es probablemente la masacre en materia de derechos humanos más grave ocurrida en México en los últimos, me atrevería a decir, 40 o 50 años. Esa organización considera que la respuesta del gobierno federal entre la tragedia en Iguala y en otros casos similares ha sido lenta e inefectiva. A juicio de Vivanco, el gobierno de Enrique Peña Nieto está más preocupado por su imagen que por responder a las violaciones de derechos humanos con una acción contundente. Pero no hay resultados concretos. No hay ningún, por ejemplo, funcionario público sancionado por desapariciones que son miles las que han ocurrido en México del 2006 hasta el 2014. No hay ninguno, ninguno. Estudiantes del estado de Guerrero aseguran que fueron agentes de policía quienes secuestraron a sus compañeros, todos estudiantes de magisterio y quienes hasta el momento están desaparecidos y se teme que sean sus cuerpos los encontrados en las fosas comunes. Siempre ha estado con el gobierno, siempre con el estado, es el único con el que estamos peleando. Incluso no tuvimos que se lo llevaron los policías municipales, no entendemos por qué de un rato para otro ya se quieren sacar el problema y echarle la culpa a otros. Humor Eds Watch le envió una carta al gobierno mexicano en la que le urge a resolver los más de 26 mil casos de desapariciones que se contabilizan en México desde que el gobierno de Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico en 2009. Lo que se transforma en un problema prioritario hasta ahora no lo ha sido. El tema de derechos humanos, el tema de justicia, incluso me atrevería a decir que el tema de seguridad no es una prioridad para el actual gobierno de México del presidente Peña Nieto. Vivanco también señaló que Estados Unidos debe imprimir más presión al gobierno mexicano para que haga del respeto a los derechos humanos uno de los ejes fundamentales de sus políticas de estado.